En segundo grado, un maestro suplente dijo que el sol giraba alrededor de la Tierra. Todos sabemos que es al revés, ¿cierto? Bueno, no quería que mi clase se quedara con esa idea, así que lo corregí. En vez de aplaudir mi valor, el maestro me envió a dirección por perturbar la clase. ¿Estuvo mal decir la verdad? Aún intento entender cuándo hay que defender tus creencias, o en este caso un hecho científico. ¿Y cuándo debes callar? Hola. Quedan dos semanas para el Bicentenario, y el Consejo se ha esforzado en decidir la forma perfecta de celebrarlo. Y tras debatir, decidimos que... ¡Tarán! Buscamos voluntarios para pintar un mural que refleje la unión de nuestra comunidad. ¡Guau! El Consejo sí que está en blanco. ¿Vamos a otro lugar? Por allá lo sé bien. ¡Oh, vamos! ¡Fue gracioso! ¿No fue? Amy se habría reído. Pues díselo. Está por allá. No puedo. Están peleadas. Mejor amíguense pronto. No querrás que te reemplacen. Eso no pasará. Somos almas gemelas, hechas para estar juntas, como pan y jalea. Amaba el pan con jalea. Ahora prefiero la miel. ¿Qué quieres decir? Que los gustos cambian. Tienen que estar 200 años de historia con el pie del... ¡Gracias! 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 Adversario. Hostil. Sí. No puedo creerlo. Amy llevó a Piper a nuestro lugar. Alguien está envidiosa. Celosa. Sí. No lo estoy. No lo estoy. No lo estoy. No lo estoy. No entiendo que tiene Piper, que yo no. Fácil. Es cómica. Divertida. No. Graciosa. Yo soy ambas cosas. Y despreocupada. Alegre. Sí, eso es. Yo también. Yo podría si quisiera. Pero es difícil cuando te sientes tan... ¿Abatida? Triste. Sí. Arrasarás en los exámenes. Si quieres que vuelva, solo muéstrale todo el... júbilo que se pierde sin ti. ¿Dices darle envidia? Exacto. ¿Y con eso va a volver? ¿Ya has probado esa teoría? Oh, sí. ¿Me perdí? Lo sé, amor. Y si no te importa, prefiero que sigas así. Entonces, ¿qué es eso súper divertido que quieres hacer hoy? Ser voluntarios para pintar el mural. Sí, eso no es lo mío. ¿Siempre eres tan alegre? ¡Vamos! Nos divertiremos mucho. De hecho, creo que es un día que recordaremos por siempre. Y deberíamos tomarnos una foto para capturar toda esta diversión. Bien, hagámoslo. ¡Vamos! ¡Trabaja conmigo! Sé que me usas para darle celos a Amy. ¡No! Jamás caería a niveles tan... estupendamente bajos. Sí, bien, cierto. Lo haría. ¿Te molesta? Sí, pero solo porque no me dijiste antes. ¿Entonces me ayudarás? Sí. Pero tu plan está por complicarse aún más. No puedes fingir la diversión. Tienes que hacerlo real. ¡Hola! 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 ¡Oh! Atención, atención, por favor. Gracias por ofrecerse como voluntarios hoy. Este es el momento tan esperado. El gran diseño de nuestro mural creado por nuestro citadino favorito. Namasté. Bien. Sin más que decir. Collinsville. Un mágico lugar para vivir. Adelante, Russell. Muy bien. Primero empezaremos con unas capas de pintura como base. Luego proyectamos mi diseño sobre el muro y cada quien tendrá una pequeña sección para pintar. ¿Preguntas? ¿Por qué pintar un tonto pepinillo? ¡Buena pregunta! ¿Listos para pintar? No entiendo la obsesión del pueblo con los pepinillos. ¿A dónde vayas? Pepinillos aquí, pepinillos allá. ¿Qué tanto tienen de genial? Son importantes para la economía del pueblo. Es obvio que tú pienses eso. No solo lo pienso. Es un hecho. Bien, gran debate. Me gusta. Ahora empecemos. Los pepinillos son aburridos. También el escorbuto. Y oye en la radio que el pepinillo lo cura. Oye, si no quieres hacer el mural, no lo hagas. O si quiero hacerlo, solo que debería ser otro diseño. ¿Como cuál? Bien, ¿qué tal? Un unicornio. ¿Qué tiene que ver un unicornio con el pueblo? Son geniales, únicos, sin igual. Especiales. Sí, supongo, pero... ¿No somos todo eso? No puedes simplemente reemplazar al pepinillo. Hemos dependido de ellos toda la vida. Los que prefieren un unicornio en vez de un pepinillo, levanten la mano. Un lindo diseño de unicornio. Me gustaba más el primero. Hay que parar esta locura. Sí, los unicornios son mágicos y místicos y son tendencia. Pero, ¿qué tienen que ver con Collinsville? ¿Qué debo hacer? ¿Delatarlos? No, a nadie le gustan los soplones. ¿Protestar? ¿Cómo sé que algún inocente no perderá su empleo? Y no me digas que pintemos otro mural, a ver si a la gente le gusta más. Eso fue lo que me puso en tela de juicio con Amy. Oh, disculpa, ¿es mi turno de hablar? Solo déjala ser libre. Oh, gracias, Elsa. ¿En serio? ¿Qué podría pasar si pintas un unicornio en vez de un pepinillo? Que tu madre enloquezca. Y todos verán que fue culpa de Piper y que debieron haberte escuchado en primer lugar. ¿No quieres que Amy vea que te diviertes sin ella? Igual ganas sin mover un solo dedo. Bueno, quizá deba mover un dedo. Cometí un error, señorita Joby. ¡No! Los exámenes son la otra semana. ¿Por qué no estudias? Porque soy feminista, papá. Tendrás que explicarme eso, hijo. Bien, leíste las noticias, ¿no? Ir a una buena universidad es más difícil que nunca. Sí, es lo que dicen. En vez de forzarte a hipotecar la granja para ir a una universidad comunitaria de tercera que no me garantizará un trabajo, voy a decir que no. ¿A estudiar? Solo me preocupo por ti. ¿Y eso qué tiene que ver con el feminismo? Oh, sí, claro. Ok, Laila es una estudiante brillante y arrasará con las pruebas. Así que solo voy a seguirla donde sea que vaya y cuando se gradúe que me mantenga. Ya sabes, como mamá a ti. Tu madre y yo somos un equipo. Oh, sí, descuida, Laila y yo diremos eso también. Bien, solo para aclarar, tus planes para el futuro son... depender de tu novia. ¿No te parece algo arriesgado? Laila es lista y dulce. Es hermosa. No hallaría nada mejor. Ah, ¿y ella? Suena a que tienes un plan a prueba de balas. Genial, ¿no? Gracias, Gloria Steinem. Bueno, si estás tan seguro de que es el mejor plan, mejor asegúralo. ¿El anillo de la bisabuela? ¿Quieres que me comprometa con Laila? Bueno, solo considéralo como una inversión a futuro. Oh, bien, chicos. Muy encantador, sí. ¿Qué está pasando aquí? Oh, el pueblo habló y yo escuché. ¿Quién es el responsable? ¿Quién es el responsable de la bisabuela? Los pepinillos son tontos. ¿Tontos? Hay que hacer algo al respecto. ¿Ahora escucha lo que dices, señorita? Sí, son tontos. ¿Es esto gracioso, señorita Hobie? ¡Hilarante! No sé cómo Piper logra contenerse tanto. Todo esto fue una broma. No, no lo fue. ¿Cierto? Fue más que una broma. Fue una forma de practicar antes de trabajar en nuestra atracción principal. ¿Verdad, Tyler? Sí. Igual había que poner una capa antes de iniciar el mural. ¿Por qué no practicar un poco con ella? Sí, es muy preciso. Bueno. La práctica siempre hace la perfección. Bien. Pinten un pepinillo. Sí, señora. Muy bien, chicos. A trabajar. Tenemos mucho que pintar. Qué gran salvada. Esa mujer es... Aterradora. De nada, por cierto. ¿Por qué? Oye, siento que despidieran a tu mamá. Pero no puedes culparme. No trabajo en esa empresa. Holly, déjala en paz. Te involucraste en las protestas, tanto como yo. Pero no te culpa a ti. El unicornio fue algo tonto. Era obvio que nos causaría problemas. Y así fue. Salvé el día y ni siquiera pueden agradecerlo. Gracias, Holly, por recordarnos otra vez que eres mejor que todos los demás. ¿Te parece bien esto? Solo terminemos este mural para que podamos irnos. Como sea. ¡Claro! Solo vete. Así resuelves todo. ¡Cierto! Debería terminar lo que empecé. ¡Ah! ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Chicas, chicas! ¡A pelear! ¡Claro! ¡Míra hacia acá! ¡Basta! ¡No lo salió! ¡No! ¡No puede ser! ¡Bum! Y cerré con una derrapada. ¡Ah! ¡Ah! ¡Grandioso, linda! Debería haber estado allí para animarte. Está bien, Levi gritó lo suficiente por ambos. Debe ser lindo contar con tus amigos. ¿Pasó algo hoy, Holly Kings, que involucrara pintura? ¿Mm? Me disculpan. No. Quiero postre. Por supuesto. Mm. Antes de eso, tengo algo que decir. Sé que mis decisiones recientes han sido cuestionables. Mm-hmm. Gracias a la charla que tuve con papá esta mañana, creo que al fin encontré mi camino. Estas semanas han sido muy duras y las superé gracias al amor de mi familia. ¡Oh! También te amamos, Robby. Y el apoyo de mi novia. Bien, gran discurso, Robert. ¿Quieren pastel? ¡Alto, papá! Hay más. Laila, eres la mejor novia que podría tener. ¿Te quieres casar conmigo? No, no. Digo, son muy jóvenes. Tu mamá tiene razón. Somos muy jóvenes, por lo... ¡Que luciremos muy bien en las fotos de la boda! ¡Sí, Robby! ¡Sí! ¡Uni mil veces! ¡Sí! Pido su habitación. Es el día más feliz de mi vida. Gracias, papá. ¿Gracias, papá? Sí, él me sugirió comprometerme con Laila lo antes posible. ¡Oh! ¡Eso es tan dulce! No puedo. Gracias, papá. ¿Puedo llamarle, papá? Vamos, Robby, llamemos a mis padres. Ah, creo que debemos. Mamá está en guerra. ¿Quién irá a caer primero, papá o Robby? ¿Quieres hablar? ¿De la traición de mi mejor amiga? ¿De cómo cree que todo lo que hago está mal? No, no quiero hablar de eso. Hablar no ha resuelto nada. Oye, el capitán Joshua Wong-Wingos-Naut es mío. Solo me resta una cosa. Tu papá dijo que estarías aquí. He intentado cambiar quién soy durante los últimos dos meses para que quieras volver a ser mi amiga. Holly... No. Solo déjame hacer esto. Creí que éramos almas gemelas. Amigas por siempre. Pero tal vez eso no existe. Esto es todo lo que me has dado durante estos años. Oí lo que le dijiste a Viper en mi cumpleaños. Que crees que soy tonta. Que no sabes por qué aún somos amigas. Así que dejaré de forzar algo que obviamente no funciona. Tal vez haya alguien a quien prefieras dárselo. Oigan, oigan. ¿Quién usó el verde pistacho? La carta de colores decía verde musgo. Vamos, chicos. Verde musgo. Bien, bien. Sí. No sigas. ¿Estás bien? Solo quiero que el mural sea perfecto. Ahora tenemos dos voluntarias menos y el tiempo corre y... De acuerdo. Ya la oyeron. Que sea musgo. No te preocupes. Será un mural que enorgullecerá al pueblo. O te antojera pepinillos. ¿Qué pasa ahora? Piper tenía razón. Oye, Roby. ¡Guau! Hay que hablar sobre la boda. Genial. Layla me tiene buscando trajes. ¿Crees que este me quede bien? Mira, eres muy joven para tomar estas decisiones. He elegido mi ropa por años. Tú y papá se casaron al terminar la secundaria. Lo sé y éramos muy jóvenes. Si no quieres ir a la universidad, está bien. Pero necesitas experiencia. Yo solo no quiero que luego te arrepientas. ¿Tú te arrepentiste? ¿Quién no? ¿Yo? Yo no. Ah, hola. Mi punto es, Roby, que si vas a tomar una decisión que cambiará tu vida, debes estar seguro. Gracias, ma. Pero creo que confiaré en Layla esta vez. Los padres de Layla jamás apoyarán esta locura. Oh, de hecho, la señora Anderson dijo que podíamos casarnos en su patio. ¿En serio? Ajá. La señora Anderson nunca dejaría que Layla se case en otro lugar que no sea su iglesia. ¿Y qué fue todo eso sobre arrepentirse? Ahora no. Cielo, tenemos una boda que planear. A lo que sea que vengas, no estoy interesada. Oye, tenías razón. El pepinillo era una idea tonta. Y seguro muy irritante para alguien cuya vida se arruinó por una empresa de pepinillos. Pero admite que el unicornio fue una idea igual de mala. Gracias por la visita, Holly. Yolien, aunque la ejecución estuvo mal, tu motivo era correcto. Este pueblo es mucho más que pepinillos. Somos una fuerza de 1,200 personas, cada cual único en su modo. El mural debe representarlo. ¿Y qué hacemos 1,200 murales? Oye, esa es una gran idea. Hola, chicos, siento interrumpir, pero tu padre y yo hemos hablado y coincidimos en que no los he apoyado en su decisión de casarse. Está bien, mamá, sé que fue inesperado. Por eso quiero hacerles una fiesta de compromiso. No, no tienes por qué hacer eso. Oh, no, miren, queremos hacerlo. De hecho, hice las invitaciones. Layla, ¿qué opinas? Robbie y Layla se comprometen. Yo no lo sé. Robbie, ¿tú qué opinas? Lucen genial. Oh, perfecto. Las enviaré por correo. Layla, ¿cuál era la dirección de tu madre? Su correo... No estamos comprometidos. Fue un truco tonto porque él está harto de sus tácticas para hacerlo estudiar. Lo siento, Robbie. Si mi mamá ve esa invitación, ¿me matará? Sin ofender a su diseño, señora Hobby. Oh, descuida. Layla, amor, ¿a dónde vas? Oye, esto es entre tus padres y tú. Estaré en mi habitación. Sentado. Habla. ¿Cómo es que esto es mejor que estudiar para los exámenes? ¿Cuál es el punto? Igual voy a fallar. Robbie, eres inteligente y talentoso. Y no tengo dudas de que tienes un gran futuro por delante. Pero tienes que esforzarte bien. Sabes, si te esfuerzas la mitad de lo que lo hiciste al crear esta red de mentiras, te irá genial. Aquí vamos. Bien, ahora sube y ve con los libros. ¿Un mosaico de granero? Como este. Pero tendrá 1,200 piezas, una por cada persona de la comunidad. Eso será grande. Muy grande. Para un récord mundial. ¿Ya confirmaron? Sí, señora. Incluso hicimos el papeleo en caso de que diga que sí. El mosaico de granero más grande. El telón perfecto para el Bicentenario. Me gusta. Me gusta mucho. Pero estoy muy ocupada y el Bicentenario se aproxima. ¿Quién se hará cargo? Ambas. Holly y yo. ¿En serio? Tiene sentido. Suena genial, en teoría. ¿Pero será algo seguro? Yo ayudaré. Como dije, no es seguro. Yo supervisaré. Bien. De acuerdo. Proyecto aprobado. Oye, Piper. Yo siento haber estropeado tu cumpleaños. Igual. Hay que agendar un día para hablar. ¿Qué tal ahora? Veré a Amy en unos minutos. Claro. Bien, solo escríbeme. No deberíamos celebrar. A mamá le encantó la idea. Casi nunca le gustan las ideas de otros. Terminé con Amy anoche. Y sé que es lo mejor y que nos hará más felices a largo plazo. Ella ni intentó discutir. Y ahora estoy destinada a estar siempre sola. ¿Me tienes a mí? Eres un chico, sin ofender. Solo andas conmigo porque no tienes a nadie más. Oye, Rosely y yo nos estamos conociendo, pero quizás sea solo por la pintura. El punto es que no ando contigo porque no tengo a nadie más. Ando contigo porque quiero. Y eso, ¿por qué? Porque eres increíble. Bien, gran charla. Debo irme. Bueno, no estoy segura de qué hablábamos. Perdí la concentración. Así que sean amables y buenas noches. ¿Tienes ganas de más? Quédate para ver cómo sigue esta historia. Esto suena increíble. Ya viene otro episodio estreno de Holly Hobby. Can't change. ¡Gracias! ¡Gracias!